Hola niños y niñas de Honduras, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de aprendizaje de estudios sociales del cuarto grado del segundo ciclo de educación básica. Recordando siempre mantener activas las normas de bioseguridad, lavando nuestras manos constantemente, mantener deslizamiento social, uso de gel y mascarilla. El tema del día de hoy es análisis del impacto económico de la pandemia en la región de Centroamérica, para lo cual iniciaremos haciendo unos dos preguntas, que es una pandemia, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca casi todos los individuos de una localidad o región y que es el COVID-19. Los coronavirus pues son un grupo de virus que pueden causar enfermedades en animales y humanos, que pueden variar de resfriados comunes a enfermedades más severas. Otras peces que en el mundo han existido son la peste del justiniano, peste negra, la viruela, la gripe española, la gripe asiática, gripe de Hong Kong y el VIH. La peste del justiniano pues se considera la primera epidemia, la primera pandemia de la cual pues no se tiene constancia en su totalidad. También tenemos la peste negra que era y sigue siendo pues uno de los brotes activos en esta actualidad. Podríamos considerarlo como una vieja conocida, ¿verdad? Y la viruela pues que es una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde su aparición con tasas de mortalidad hasta del 30%. La gripe española se dio en marzo de 1918 durante los meses de la primera guerra mundial. Y la gripe asiática que se registró por primera vez en la península de Yunnan en China. El virus de la gripe A procedente que apareció un año posterior. La gripe de Hong Kong que tan solo diez años después de haber superado la última gran pandemia de gripe apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong. Y el virus de minodificencia querida VIH que es una de las pandemias más graves y recientes conocidas en la sociedad actual. Y el COVID-19 pues que es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se descubrió recientemente y que tiene de rodillas a todo el mundo. ¿Cómo afecta el COVID-19 el entorno familiar? Nuestro país ha sufrido grandemente lo que es la pobreza y con esta enfermedad, con esta pandemia, ha demostrado que los planes familiares han decaído totalmente debido a que no estábamos totalmente preparados. El ciudadano común hondureño no es aquel ciudadano que puede sobrevivir en cuarentena, necesitado de dinero para poder subsistir. Es por esto que hemos sufrido mucho, ha afectado bastante lo que es la economía y el modo vivendi de las personas. Ahora, ¿cómo afecta el COVID-19 a Honduras? Podemos valorar algunos sectores de los más fuertes, lo que es salud, educación, comercio y transporte. Podríamos decir de salud que desde que se declaró el COVID-19 como pandemia, el escenario médico mundial ha sufrido diversos cambios. ¿Por qué no decirlo también en Honduras? Que los médicos hondureños han sufrido mucho durante este periodo en el cual no ha habido conciencia por parte de la población, ya que se han orientado más al desenfreno que en lugar de la prevención, provocando que los médicos estén demasiado arrotados en un sistema no competente. En el sector de educación pues ha desnudado un poco lo que es la falta de inversión también en educación, pero que aún así los padres de familia junto con los maestros han hecho una labor muy invaluable, podríamos decirlo, dado de que ahora los padres se han convertido también en maestros de sus hijos, valiéndose de todas las herramientas o recursos que provee la misma Secretaría de Educación, así como videos o cuadernillos que se han estado girando en las diversas direcciones departamentales. En el sector comercio podríamos decir que el sector más afectado, dado de que toda la población pues depende grandemente de lo que es el comercio, los grandes, medianos y pequeños comerciantes han sufrido mucho la debacle de esta pandemia, provocando la quiebra, el despido masivo en muchas empresas, en muchos negocios que antes subsistían y que han tenido que cerrar y quebrar para poder afrontar esta situación de la cual no se ha podido levantar todavía, así como los comercios pequeños, turismo, restaurantes en sí. Y en el sector transporte, otro sector muy golpeado, muy golpeado debido a que se ha cancelado todo lo que es el transporte en sí, taxis, mototaxis, transporte aéreo, transporte marítimo, han sido sectores muy afectados que están golpeados hasta la actualidad, que se ha reiniciado. Este transporte en sí todavía no se han podido recuperar, pero que están en un proceso de avance. Ahora bien, la tarea para esta clase será escribir en su cuaderno un resumen sobre el impacto de la pandemia en la economía de Centroamérica. Espero les haya gustado la clase y recuérdate que iremos estudiando en casa. Pongamos nuestra parte, ya estamos en un proceso más fácil y más factible para culminar el año educativo. Cuídate. Gracias. Gracias. that y Gracias por ver el video.